¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo, we are Illuminati. Somos Illuminati en el que, bueno, nos metemos dentro de los Illuminati. ¿Cuántas veces he dicho Illuminati en este vídeo? Creo que cuatro. Y nuestro objetivo es ayudarles a dominar todo el mundo, influenciando a la gente. De forma que, bueno, esto es una partida ya bastante avanzada. Si no lo conocéis, es un juego gratuito de Android, aunque yo lo juego en ordenador desde un emulador. ¡Qué emulador vicio! El BlueStacks 4, que es gratuito y la verdad es que funciona muy bien. Pues bueno, fijaos que ya desbloqueo y es una partida muy avanzada. Ya ha hecho, bueno, varios prestigios, lo que se llama aquí el lavado de cerebro, que es como consigues más lacayos, entonces la siguiente partida consigues un montón más rápido todos los puntos y absolutamente todo. Y fijaos que ya tengo 4,81 de VG. Eso, ¿qué número es ese? Un número brutalmente alto. Brutalmente alto. De hecho, es mucha más gente de la que existe en el planeta Tierra. O sea, ha influenciado a más gente de la que existe. Pero bueno, vamos a ir desbloqueando cositas de estas. Esto es la dictadura, la segunda zona de esta que desbloqueamos. La tercera zona es el Área 51, que también la desbloqueamos aquí en un momentito. Ya digo que vamos a conseguirlo todo súper rápido. Y de hecho, hoy vamos a conseguir desbloquear... Ahora veréis. Porque bueno, esta parte de aquí se desbloquea muy rápido a todos los que son los que te ayudan a tener los puntos automáticos. Y luego esta parte de aquí, que ahora mismo no voy a poder desbloquear todo. Pero puedo desbloquear un montonazo de cosas. Y esta aquí, y esta aquí, y esta aquí. De hecho, mi objetivo es desbloquear absolutamente todas. Que no me quede nada por influenciar. Tenerlo absolutamente... O sea, por desbloquear. Todo absolutamente todo desbloqueado. Y entonces ya consideraré que me he pasado el juego. Pero bueno, vamos a ir desbloqueando cositas de estas. Esto de aquí, gastando lacayos, pero poquitos para los que tengo. No problem. A ver, un momento. ¿Cuántos tengo? DVG. Vale, DVG. Este es después del NDG. O algo así. Hostia, espérate. Que me he gastado ahí un montón. Cuatro concha de un dúo vigente. Hylions. Vale, solo me queda una cosa de estas por desbloquear. El 24.2 DVG. Que al siguiente, sí, pues mira. Al siguiente lavado de cerebro, ya desbloquearé esto aquí. Tendré todas las mejoras de lacayos desbloqueadas. Absolutamente todas. Vale, pues hoy creo que lo consigo. Desbloquear absolutamente todo. Tendré que hacer todavía algún que otro prestigio, lavado de cerebro, para conseguir puntos más rápido y poder llegar ahí hasta la última. Pero lo voy a conseguir, yo creo que bastante rápido. A ver, ese PTG. A ver, este no. Vale, voy a desbloquear desde aquí un montón para que vaya súper rápido. De hecho, aquí ya tengo parado poniendo más. Vale, ya gano. Es que mira, gano. Te caga. Gano, te cagas. 14, 18 y pico. Te cagas tengo ya. ¿Cuánto dinero? Te cagas. ¿Eso cuánto dinero es? Más que el que puedas soñar jamás. De hecho, fijaos. Solo me queda uno. El cacag. Solo me quedan 50 ganas. Ya llegar a conseguir 50 cacags para desbloquear absolutamente todos las mejoras de... Bueno, actualizaciones se llama eso de ahí. Pero todas. O sea, lo vamos a conseguir hoy rapidito. Rapidito, rapidito. De hecho, mira. Ya desbloqueamos aquí lo del tiempo. Vamos a mejorar esto aquí del tiempo ahí al máximo. Por el máximo que podamos ahora. Ahora lo podemos desbloquear muchísimo más. De hecho, ahora con esto... A ver. ¿Cuánto dinero gano con esto? Con el último. 25, 6 cag. O sea, más de lo que necesito. 6 viene de 6. Y Q cacag. El Q viene de 5. Viene de quinking, que es 5. Así que vamos a acelerar esto de aquí. Vale, ya los tenemos, ya los tenemos, ya los tenemos. Tenemos absolutamente... Mira. Todos los representantes a tope. Desbloqueados. Todas las actualizaciones desbloqueadas. Ya no me queda nada. Y de esto de aquí. Todavía no. Pero para la siguiente sí que lo voy a... De hecho, es que si hiciera ya el lavado de cerebro... Si hiciera ya el lavado de cerebro... Ya lo tendría. Un momento, ¿cuántos diamantes tengo? ¿Cuántos diamantes me quedan? Porque a lo mejor puedo hacerlo de... No gastar el prestigio, pero sin reiniciar. No, es con lo de lo... Esto de aquí. Tengo 6. Ah, si tuviera 10, sí que podría hacer el prestigio sin tener que reiniciar. Pero bueno, lo haré y llegaré súper rápido. O sea, es que de hecho sí, es que es lo único que me queda. Es lo único que me queda. Lo único, uniquísimo. Conseguir esto de aquí. Pero quiero conseguir unos cuantos más para hacer el prestigio este... Y gastar esto, no perder demasiados. Pero sí, hoy lo conseguimos. Lo conseguimos. Todo, absolutamente todo desbloqueado. Bueno, nos faltarán los clones. Pero sinceramente llega un momento en que los clones... Me da igual conseguir 10 veces más del tiempo aquí... Porque es que ya he conseguido suficiente influencia para desbloquear absolutamente todo. O sea, no me hace falta ganar más. Me está mirando la gata en plan... ¿Con quién estás hablando? Estás solo. Háblame a mí. No me hables porque... No te entiendo. Haré como que te escucho y te miraré y haré... De vez en cuando. De vez en cuando. Vale, pues absolutamente todo. O sea, voy a comprar esto de aquí, pero simplemente porque me apetece. Porque me apetece. A tu tiplén. A ver, ¿cuánto conseguiremos ahora del este? 318. Pues mira, vamos a hacer el lavado de cerebro. Reiniciamos. Y ya vamos a desbloquear absolutamente todo. Voy a dar por concluida la conquista mundial de los Illuminati. No me hacen falta más lacayos. Es que no me hacen falta más lacayos. De hecho, para tenerlo todo, todo lo que voy a hacer es desbloquear todos estos. Uno a uno. Aunque es un poco tedioso. Porque te sale el letrerito. Mira, ya no sale el letrerito cada vez. Bien, vale. Ahora luego lo apoyaré. Luego que me pase el juego sí que diré. Sí, 10 de 10. Pero primero quiero pasármelo. Para que sea una... Un voto fundamentado. Fundamentado? Con fundamento. A ver. Esto no me hace falta desbloquearlo. Ya tengo dinero suficiente para irme ya a la siguiente zona. Y luego a la siguiente. Y... Y ya está. Ya no hay más zonas. Pero quiero tener el final ya con todo esto de aquí. Obviamente esto lo podría llevar al level 400 cada uno de estos si me hiciera falta. Pero bueno, simplemente tenerlo desbloqueado. Todo, absolutamente todo. De hecho, voy a ir comprando ya esto de aquí. Y vamos a llegar. ¿Te darán algo cuando desbloqueas absolutamente todo? ¿Se te desbloqueará algo nuevo? No lo sé. Lo veremos en el próximo... En el próximo episodio. No, lo vamos a ver en este mismísimo episodio. De hecho, fijaos que de aquí es que ya puedo... Pam, 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 pam. Puedo desbloquearlo todo, absolutamente todo, 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 todo. Ya está. Todo. Todo, 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 todo. Esto de aquí todavía no lo tengo todo. Pero llega el momento en que llegará cuando consiga más dinero. Lo consiguiré absolutamente todo. Todo desbloqueado, señoras y señores. Eh, 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 eh. Desbloquear. Esto ya es por coleccionismo puro y duro. Coleccionismo, no. Coleccionismo, no. Compleccionismo. Los que se pasan los juegos con absolutamente todo va al 100%. Eso se llama compleccionistas, puede ser. Es una religión. ¿Tú qué eres? Yo, compleccionista. No conozco esa religión, pero me interesa. Vale, eso ahí todavía no puedo, pero ahora con esto, a ver... Con esto ahora sí lo alzamos en un momentito. De hecho, ya tenemos... ¿Qué número es el Ucar? No lo sé. Está por debajo del Tecar. Vale, y esto de aquí ya desbloqueamos. Vale, ya está. Y esto de aquí, que es... ¡Oiga! He cambiado de clima como 400 veces por segundo. ¿Vale? Tenemos esto aquí. Tenemos ya Sexcar. Sexcars de estos. Así que, mira, vamos, mira, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a llegar al final del todo. Al final del todo. Solo me queda este. Toda la influencia por 100. ¡Pam! Todos los representantes desbloqueados. Clico aquí. Todas las actualizaciones desbloqueadas. Todas las mejoras de los lacayos desbloqueadas. Lo tengo absolutamente todo. ¡Todo! ¡Dominó el mundo! Y no me han dado nada nuevo. No me han dado nada nuevo. Ni siquiera un mensajito de Eres el fucking Master. Enhorabuena. ¿Te has pasado el internet? A ver, aquí me dan un mensaje. Eh, publicidad para ganar dos diamantes. No me hace falta tus diamantes. ¡Tus sucios diamantes! Ya está. Todo, absolutamente todo, conseguido. Tengo... Ok, 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 kag. Ok, kag realmente se refiere como a ok de 8. Y kag es de cuadragésimo tal de 84. 48, quiero decir, ¿no? Ok, kag. 48, 48. Y como billones es 2, trillones es 3, cuadrillones es 4. Pues yo tengo el okkag y sillones que es 48. O sea, una brutalidad más que... De hecho, es que tengo más lacayos que gente en el mundo. Me he influenciado hasta las bacterias. Hasta las bacterias me siguen, las bacterias son dominadas por los Illuminati. Un momento, ¿hasta qué level puedo llevar de máximo ahora lo que es más barato de todo? Vamos a ver a qué level lo puedo llevar. No es un clicker exactamente porque no consigues puntos conforme clicas en la pantalla. Simplemente de ir subiendo de level cada uno de los pisitos que tienes y tal. Bueno, la verdad es que el juego me ha gustado muchísimo. Está... No sé cuántos septillones de la calle. Yo pienso, ¿septillones? Madre mía. Septillones es 7. Pues yo ahora tengo como lo de elevado a 20, no sé cuántos. O sea, una brutalidad más. Un momento, ¿hasta qué? ¿Por qué level va esto? 2.835. Es que ya ni siquiera cambia de... No salen estrellitas. No hay estrellitas suficientes en el firmamento para ponerme esto. Ostras. Obviamente no sale rentable coger lo más barato de todo y subir lo de level al máximo porque no vale la pena. Porque no me está dando demasiado dinero. Pero es que solo por las risas... Va por level 4.000 ya. ¿What? Madre mía, he convertido el kiosco de la esquina en la empresa más importante del mundo. No, del universo. Vale. Level 5.026. Más de level... Más de level 5.000. Me doy por más que satisfecho. No es de los que más me ha gustado, pero sí que está por el top. O sea, hay algunos que me han gustado más. El Zombiedel, por ejemplo, me enganchó más. El Realm Grinder. Ese sí que me gustó bastante, bastante muchísimo. De hecho, ese no me lo he acabado. A mí me quedan muchísimas cosas por desbloquear y le he dado muchísimas más horas que a este juego. Pero bueno, es un juego también diferente. El otro sí que es un clicker. Este realmente no es un clicker porque no se trata de clicar más rápido y así conseguir más puntos. Aquí simplemente de ir subiendo de level las cosas y tal. Y ahora, por ejemplo, ahí ya no podría hacer nada. O sea, no es un clicker exactamente. Es más gestión. O sea, ya me lo he pasado 100%. Ya estoy más que contento con este juego. Así que nada. Si os ha gustado este juego, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.